Si está distal al ángulo de 3, hemorragia baja. ¿Cómo cursa la hemorragia alta? Con hematemesis, que es el vómito consangrado, melena, las heces negruzcas, color brea. Eso es hemorragia alta. Hematemesis, melena. Pregunta clásica de examen. ¿Cuál es la causa más frecuente de sangrado alto? Úlcera péptica. Esa es la causa más frecuente. 50-60% úlcera péptica. Más frecuente duodenal que la gástrica. Pero la que genera más mortalidad, porque la mortalidad llega al 20%, ¿de qué se muere un cirrótico con hipertensión portal? Del sangrado por varices, chicos. La hemorragia varicosa es la que genera más mortalidad. ¿Cuánto es la mortalidad de la hemorragia varicosa en un cirrótico? 20%. Entonces, la más frecuente es úlcera péptica, pero la que genera más muerte es la hemorragia varicosa. Aines, que producen lesión aguda de mucosa gástrica. Esta es la del vomitador. Ese paciente que vomita de forma severa, hace una laceración de la unión gastroesofágica, produciendo el síndrome de Mallory-Weiss. Síndrome de Mallory-Weiss. En el paciente alcohólico vomitador. Y tenemos acá una malformación vascular, que es una malformación de una arteria, de la arteria gástrica izquierda más frecuentemente, que es la lesión de Dielafo. La lesión de Dielafo es una malformación de la arteria gástrica izquierda, por eso se ubica en curvatura menor. Ahí se ubica la lesión de Dielafo, en la curvatura menor. ¿Correcto? Muy bien. Ese es entonces en cuanto a la etiología de la hemorragia alta, la hemorragia digestiva alta. ¿Cómo evaluamos el pronóstico en la hemorragia digestiva alta? Tenemos la evaluación preendoscópica, ¿correcto? Preendoscópica. Tenemos la evaluación endoscópica y la evaluación postendoscopía. Y ahí tienen el score. Al ingreso del paciente, antes de la endoscopía, ¿cómo evalúa el pronóstico? Con el score de Glasgow Blackford. El índice de Glasgow Blackford. Con eso evalúa. Antes de la endoscopía. O sea, al ingreso del paciente. Evalúa estos parámetros. Miren, uria, hemoglobina, presión, frecuencia cardíaca, ciso, melena o no, síncope o comorbilidad. Pero la interpretación es importante. Si en el índice de Glasgow Blackford sale cero puntos o un punto, le damos de alta y por consultorio externo. Pero si sale dos o más puntos, ahí sí requiere manejo. Médico y hay que realizar endoscopía dentro de las 24 horas del ingreso del paciente. Y si entró chocado, dentro de las 12 horas del ingreso. Si entró en shock. Si entró hipotenso. Entonces, con este score rápidamente tú te das cuenta a qué paciente le doy de alta o qué paciente me quedo y le tengo que hacer endoscopía. Si sale cero o un punto, le doy de alta. Dos o más puntos, hay que hacerle endoscopía y hay que hacerle un manejo. ¿Le haces endoscopía cuándo? Cuando el paciente esté estable. Ojo. Por eso lo primero en todo hemorragia es reponer la bulemia. Una vez que has repuesto la bulemia y está estable, le haces endoscopía. Dentro de las primeras 24 horas. Y si entró chocado, dentro de las 12 horas. Y si la causa es úlcera, entonces aplicas tu score de FORRES. FORRES 1, sangrado activo. FORRES 2, sangrado reciente. FORRES 3, sangrado inactivo. ¿Correcto? Y acá, acuérdate de los tipos. El FORRES 1A que era? Achorro. Como estás viendo ahí en la imagen. Achorro. El 1B, en capa o en sábana. El 2A, ¿qué es el 2A? Vaso visible. Vaso visible. El 2B, el 2B es coágulo adherido. Coágulo adherido. Y el 2C, es hematina, úlcera de base negra. Y el 3C es fibrina, úlcera de base blanca. Eso tienes que acordarte. ¿Correcto? Porque es la interpretación. El 1A, sangrado a chorro. 1B, en capa. 2A, vaso visible. 2B, coágulo adherido. 2C, hematina, úlcera de base negra. Y el 3 es fibrina, úlcera de base blanca. Como ves acá, el 2C y el 3 es de bajo riesgo. En cambio, el 2A, el 1A y el 1B es de alto riesgo. El 2B, que es coágulo adherido, riesgo intermedio. El 2B es riesgo intermedio. 1A, 1B, 2A, alto riesgo. 2B, riesgo intermedio. Y bajo riesgo, 2C y el 3. Recuerda que el score de Forrest te evalúa el riesgo de resangrado y mortalidad. Te evalúa el riesgo de resangrado y mortalidad. Eso es lo que te evalúa el score de Forrest. Y luego, posendoscopía, el score de Roca. El que tiene cinco parámetros, miren. Edad, estado hemodinámico, comorbilidad, etiología. Y estigmas endoscópicos. Son cinco parámetros. Miren nuevamente. Menos de dos puntos, dar de alta. Porque es de bajo riesgo. Más de dos puntos en el score de Roca. Se queda hospitalizado el paciente. Cuando tiene más de dos puntos. Se queda hospitalizado el paciente. ¿Por qué? Porque la tasa de resangrado es alta. Entonces hay que hospitalizarlo al paciente. Chicos, cuando les hablen del manejo de hemorragia, lo primero es esto. Estabilizar hemodinámicamente al paciente. Eso es lo primero. Reponer la bolemia. Por lo tanto, tienes que fijarte en su presión. Si su presión está normal, está compensado. Si está hipotenso, entonces lo primero que debes hacer es reponer la bolemia. Eso es lo primero. Si está hipotenso, está chocado. Porque para que esté hipotenso, ¿cuánto de volumen ha perdido? Más del 30%. Entonces lo primero es cloruro de sodio. Ya sabes, en shock, hemos visto. Dos litros a chorro o 10 a 20 mililitros por kilo. ¿Cuándo transfundes paquete? Hemoglobina o menos de siete. Si tiene infarto o ACV, hemoglobina menos de nueve. Si es de alto riesgo. Y plasma fresco congelado cuando se altera el perfil de coagulación. TP, TPTA. Ya está. Eso es lo primero que debemos hacer cuando está descompensado. Chocado, hipotenso. Y una vez que está compensado, una vez que está estable, recién ahí le hacemos la endoscopía. Dentro de las 24 horas, post-reanimación, le debo hacer su endoscopía. Una vez que está estable. ¿Correcto? Y el manejo ya va a depender específico. Por eso, nuevamente vuelvo a repetir. Lo primero es la bulemia. Una vez que has manejado la bulemia, recién viene el manejo específico. Dependiendo de la causa del hemorragia. Tenemos dos grandes grupos. Hemorragia por úlcera y hemorragia varicosa. En la úlcera, chicos, el tratamiento va a depender del score de Forrest. Miren. Si es uno que es sangrado activo y el 2A, ¿qué era el 2A, chicos? Vaso visible. Miren qué le coloco. Omeprazol endovenoso. 80 miligramos en bolo. Y luego 8 miligramos por hora en infusión continua. Así se aplica el omeprazol. 80 miligramos en bolo y luego 8 miligramos por hora en infusión continua. Más tratamiento endoscópico con adrenalina, más terapia térmica o mecánica. O sea, hacemos electrocoagulación, termocoagulación, etc. Entonces, hasta el 2A le das omeprazol endovenoso y tratamiento endoscópico. Chicos, al 2A y al 3, nada. Al 2A y al 3 no ameritan tratamiento. Ni omeprazol endovenoso y menos tratamiento endoscópico. Porque, ¿qué era el 2A? Hematina. El 3, fibrina. Ningún tratamiento. ¿Correcto? ¿Y qué hacemos con el 2B? ¿Qué era el 2B? Coágulo adherido. ¿Qué hace el gastroenterólogo? Retira el coágulo. Y veo qué pasa. Si retira el coágulo y no sangra, nada. Como el 2A y el 3. Pero si retiro el coágulo y empieza a sangrar, lo manejas como el 1 y el 2A. ¿Correcto? Entonces, en el 2B, retiro el coágulo. Si sangra, lo manejo como el 1. Omeprazol endovenoso y tratamiento endoscópico. Si no sangra, no amerita tratamiento. Como el 2C o el 3. ¿Correcto? Ya está. Ese es entonces el manejo de la hemorragia por úlcer. ¿Cómo prevenimos el resangrado por úlcera? Erradicando al helicobacter. Porque el helicobacter es la gran causa de residiva de las úlceras. Entonces, hay que dar su tratamiento erradicador, que ya hemos dicho, OCA por 14 días. Vamos al que causa más mortalidad. ¿Cuál es el que más mata? La hemorragia varicosa. Esa es la que más genera mortalidad. Tratamiento igual. Primero bolemia. Luego el manejo específico. Rápidamente le coloca, cirrótico, que viene con su sangrado por ruptura de várices, su análogo de somatostatina. ¿Y quién es el análogo de somatostatina? Octiotride, por bien dovenosa. 50 microgramos en bolo endovenoso. Y luego en infusión continua. Este es análogo de ADH, que también es una alternativa. Terlipresina. Si no encuentras octiotride, terlipresina. Análogo de ADH, análogo de vasopresina. También se puede dar. Es el manejo farmacológico en la hemorragia varicosa. Pero este es el manejo más importante, chicos. Lo más importante es el manejo endoscópico. Y acá sí a todos se hace tratamiento endoscópico. ¿Y qué técnica vas a utilizar? Hay que utilizar ligadura con bandas elásticas. Hay que ligar las várices. Ese es el tratamiento de elección. Ligadura con bandas elásticas. Cuando te mencionen que no responde al tratamiento endoscópico, ¿no? Entonces, le has hecho endoscopía, ligas, pero sigue sangrando el paciente. O no puedes ligar porque el hemorragia es muy intensa. Cuando no responde al tratamiento endoscópico, el tratamiento paliativo es el uso de sondas. ¿Y cuál es la sonda que comprime las várices? La sonda de Senstaken Blackmore, que es la que más te han preguntado. Pero también tenemos el tubo de Minesota, que es otra sonda que sirve para comprimir las várices. Ya está. Entonces, te ponen el caso clínico. Hemorragia varicosa. ¿Qué es lo primero que haces? Volemia. Luego, ¿qué fármaco le pasas? Octiótride. No, varicosa. Octiótride. En bolo. Endovenoso. Ligas las várices. No responde a la ligadura. ¿Qué le colocas? Sonda. ¿Pero por cuánto tiempo? 24 horas. Por eso les menciono. Es paliativo. No le vas a dejar con su sonda. Solo por 24 horas. ¿Por qué? Porque el tratamiento definitivo, cuando no responde a la endoscopía, es esto de acá. Tips o cirugía. Pero hasta que operemos o hasta que coloquemos tips, mientras está con su sonda, comprimiendo las várices. Por eso la sonda debe estar por 24 horas. Y algo que ha demostrado también bajar la mortalidad, y que no está acá, auméntenlo. Todo cirrótico que sangra, ¿qué le debo dar? Profilaxis antibiótica. ¿Para qué? Así como le estás colocando su octiótride, le colocas sus quinolonas. Ciprofloxacino o norfloxacino. Para evitar la peritonitis bacteriana, espontáneo. Todo cirrótico que sangra debe recibir su antibiótico. Ya está. Prevención de la hemorragia varicosa. Beta block o nitratos. Cuando las várices son pequeñas, menos de 5 milímetros. Si las várices son ya grandes, más de 5, hay que ligarla. Si son grandes, mejor la ligadura. Si son pequeñas, fármacos. Beta block. ¿Selectivo o no selectivo? No selectivo, pues. Porque si es selectivo, ¿dónde trabaja? En el corazón. ¿Tú quieres que trabaje en el corazón? No, lo que quieres es bajar el flujo esplácnico. Por lo tanto, das beta block no selectivos. Propranolol, nadolol o carvedilol también se utiliza. Ya está. Hemorragia digestiva baja. En la hemorragia digestiva baja, chicos, tenemos la hematoquesia, que es sangrado de colon, rojovinoso o la rectorragia, ¿no? Que como su nombre lo indica, es sangrado del recto. Esta es la causa más frecuente. Los divertículos. ¿Cuáles son los divertículos que más sangran? Los del lado derecho, colon ascendente. Que son verdaderos porque tienen las cuatro capas. Mucosa, submucosa, muscular, ceros. Los verdaderos del lado derecho, colon ascendente, son los que más sangran. Porque los divertículos del lado izquierdo, ¿con qué se complican? Diverticulitis. Los divertículos del lado izquierdo se inflaman. Y te hacen tu apendicitis del lado izquierdo, que le llaman, ¿no? A la diverticulitis. Pero los del lado derecho sangran. Esa es la causa más frecuente. Y el sangrado por divertículo, acuérdate, tiene tres características. Mía, ¿ya? Masivo, indoloro y se autolimita. Masivo, indoloro y se autolimita. Esas son las tres características de la hemorragia por divertículo. Segunda causa, angiodisplasia, que es una malformación vascular. ¿Qué se asocia con estenosis aórtica? ¿Cómo se llama ese síndrome? Heide le llaman. ¿Qué es el síndrome de Heide? Hemorragia por angiodisplasia, hemorragia digestiva baja, más estenosis aórtica. Síndrome de Heide. Luego están ya las hemorroides. ¿Cuáles son las que sangran? Las hemorroides internas. Las externas duelen. Cáncer de colon, derecho sangra, ¿no? Fisura norrectal en niños. La causa más frecuente en niños de hemorragia baja, fisura norrectal. En pediatría, la causa más frecuente de hemorragia baja, fisura norrectal. En adultos divertículos. En niños, fisura norrectal. Acá el diagnóstico y el tratamiento es por colonoscopía. Alternativa es la angiografía. La colonoscopía. Diagnostica y trata. El tratamiento es endoscópico de la hemorragia por divertículo. Cuando es refractario, cirugía. Hemicolectomía. Hay que sacar el segmento del colon que tiene divertículos. ¿Verdad? Muy bien.